Como estamos en una semana, no sé si de balance de legislatura, bueno, pues varias cuestiones. Lo primero, poner en valor el marco, poner en valor el Consejo del Diálogo Social como un espacio de diálogo, de entendimiento y de acuerdo, no solo de cuestiones estrictamente laborales, sino como reflexionábamos hoy en el encuentro, de cuestiones de avance de Navarra, tanto en la parte social como en la parte económica. Dos, hacer una valoración positiva y agradecer, y así se lo he trasladado a los agentes, siempre esa actitud de diálogo, de escucha, y ha habido dificultades. También el contexto en el que ha discurrido la legislatura no ha sido un contexto fácil y siempre he encontrado al otro lado, por la parte de los sindicatos y por la parte empresarial, pues esa voluntad de llegar a acuerdos, como digo, a pesar de las dificultades. Hacer también una valoración positiva, hemos estado repasando cómo va el cumplimiento de ese plan de empleo, que acordamos, como bien decía, el 30 de junio del año 21, hemos hecho un seguimiento de cómo va ese plan de empleo, con un altísimo porcentaje de cumplimiento, por encima del 80%, y creo que hemos coincidido también en cuáles son los márgenes de mejora que tenemos, sobre todo el tema de igualdad. Tenemos que mejorar en la implantación de planes de igualdad en las empresas, medidas de conciliación, el tema de la corresponsabilidad. Somos una de las comunidades, sino la que más, con esa brecha salarial de género en las empresas, circunstancias también de cómo está compuesto nuestra economía, ese gran peso industrial y donde las mujeres no están muy presentes. Y esto tiene que ver no solo con la empresa, sino también desde el ámbito educativo. Por eso hemos hablado también de las formaciones científicas para las mujeres. Como digo, ese debe en igualdad. Siniestralidad laboral. Tenemos que ser capaces de mejorar esos datos de siniestralidad que tenemos y, por lo tanto, mejorar la coordinación con el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral. Y tres, una cuestión que les he trasladado yo como gobierno y que creo que hemos compartido, que para nosotros es muy importante la cohesión territorial.